Hola a todos, hoy venimos con otro video de Minecraft Pocket Edition Este es un video de un mod Esta vez te voy a enseñar algo increíble Este mod es de martillos, miren Este va a ser una cruz Y este martillo va a romper eso También este martillo, miren Esta bueno Si tienen una casa que hicieron, no sé si saben como bajar esto Está bien Lo que tienen que hacer Si agarran este, si no tienen ganas de excavar ni hacer una breca Nomás caminan y salen de su casa Tienen ganas de una alberca Y ya, una alberca grande Este también Este es el más grande Aterrumpe la piedra negra Este martillo parece un maestro Ya miraron Como ya miran, no tengo las pistolas que tenía antes Pero todavía no puedo bajar Si les gustó el video Suscríbanse en mi canal Si les gustó Miren el martillo Si les gustó el video, suscríbanse me ganan Denle un like y suscríbanse Si soy la primera vez Apenas voy comenzando haciendo videos O apenas Soy un youtuber Pero apenas estoy haciendo videos Para más